Funtas Hola amigos de Dejando Huellas Les saluda Cero Bertio El día de hoy es sábado Les vamos a explicar Lo que nosotros hacemos Somos un grupo de escalada Y también tenemos una visión empresarial Damos mantenimiento de edificios Y soluciones verticales El día de hoy a partir Más o menos de las 8 y media Hemos preparado todo lo que son cuerdas Un poco de entrenamiento también Vamos a explicar lo que hacemos Repelado Vamos a escalar también un poco Les invitamos a ver todo lo que hacemos Básicamente como empresa se puede decir Nosotros a partir de diciembre Como empresa A través deportivamente por ejemplo Si hablamos de Héctor que es nuestro técnico en seguridad Hablamos de años practicando manejo de cuerdas Si en realidad nosotros siempre Por lo general Fines de semana Organizamos este tipo de caminatas Y excursiones Y también lo hacemos en el puente del socavón En sentido deportivo Nosotros lo hacemos todos los fines de semana Porque esa es nuestra capacitación Las cintas que utilizan los cinturones de seguridad En los vehículos Tienen resistencias bastante grandes Y en verdad o sea Esas resistencias Nos dan Toda la seguridad que nosotros necesitamos Lo que estamos utilizando ahorita Son mosquetones industriales Son mosquetones industriales Con un aseguramiento en rosca Hazte el cuerpo más hacia atrás Que el cuerpo esté suspendido en la cuerda La pierna pisa nomás las cosas y las plantas Las piernas deben estar sosteniéndote en la pared No debes estar sentado Párate Exacto Hazte más atrás del cuerpo Esclavo de un error Siempre te ha dejado confundido No te diste en cuenta al caminar Que dentro de tu alma hay un lugar Tretas cumplidas Dime Hace una oportunidad Un poco del tiempo Te has perdido por mirar atrás Por lo que ya fue Serás vencido Antes estábamos con una cuerda para repelar Como queremos hacer escalada Necesitamos que la cuerda sea movible Por lo que la seguridad que estamos haciendo Es en la mitad de la pared Estamos a 30 metros de altura De altura Solamente suspendidos con una cinta Sí Tiene seguridad alguna de cuerdas Ni de nada, ¿verdad? Exacto Pero nos puedes decir ¿Cuáles son las cuerdas que estamos utilizando? Estas cuerdas que estamos utilizando Son especialmente ocupadas para escalada Son de marcas conocidas Esta cuerda aguanta muchas toneladas de presión Y son de la marca Petzel Por lo que estas nos van a dar una mayor seguridad Y no se nos pueden romper Al momento de que haya una caída Esta cuerda va a suavizar nuestro golpe Haciendo que así nosotros no sentamos un cimbrón O no nos golpeemos Perfecto Pues también quiero que sepan que esto es muy cansado Estar aquí filmando Estar cambiando las seguridades Son dos cosas muy, pero muy interesantes y difíciles de hacer Y hacerlas al mismo tiempo Creen que es más difícil de lo que yo pensar Aquí ahorita ya estamos haciendo Ya tenemos las dos perneras que van a protegerle Tenemos el anillo central Y tenemos la central Ahora lo único que hay que hacer es hacerle aquí un nudo de seguridad No hay problema los chicos Cualquier edad no como el profesorio Exacto Cualquier edad puede hacer esto De hecho mientras más jóvenes empiezan A futuro llegan a ser mejores Porque tienen más experiencia Si ves como estoy sujetándome de las piedras central Si Siempre tienes dos puntos de entrada Mano a mano y el pie ¿Y si es que ya no puedo? No importa Ya no puedes y después te vas a botar Ya no te voy a botar más delito Perseguir tan solo una ilusión Sin medir del todo al corazón Daigo Siempre te ha dejado una herida Mano, si estás sacando La cuerda siempre que estés en la mitad de tus brazos Sigue viniendo para acá Perfecto, perfecto, perfecto Súper bien Más, más, más No sé quién O mal, ok Exacto Yo te voy a ayudar Sí, sí Dejálo, dejálo, dejálo Bien Y ustedes quedan solos ¡Muy bien, me puedo! Díganme, tú puedes, tú puedes Sube, sube Sube, tú puedes, tú puedes Dale, dale, dale Bien, bien, bien Sigue así Sube, sube, sube Bien, bien, bien ¿Qué vas a hacer la pared? Bien ¿Vas a hacer la pared? ¿Vas a hacer bien? Bien, bien Bien really Cogí En su cara, ahí llegó ¡Uh is yeah! A ver, qué vas a hacer la pared? Es bien ¡No lo hago! ¡No lo hago! Cógite de la cuerda ¡Cógite de la cuerda, y salta! ¡Hacia atrás! la pierna está saliendo ¡es un carabé! ¡me voy a soltar! ¡sale tú! ¡cuál es tu mejor espacio! ¡tú puedes, tú puedes! ¡acá pudo! ¡tú puedes! es que no sé dónde cojeras yo voy a ser el único que va a hacer que ver bien además de ocupar la huella ¡elé! ¡alíx! ¿dónde cojí? ¿dónde cojí? no, es que me cojí, vaya ¡alíx! 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 ¡Adiós!